Yo no sé Así editadonas Vamos chicos Vamos a bailar esa rolita Porque viene Cubane Vamos agarrando pareja Viene la música Venga 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 la música Dice Dice la banda presente Hoy para la seca Forever Es el nene roro La bomba El friendly Hoy contigo Cumbia Juanito Live Esta noche El kilo aquí El Juanito allí atrás Venga para Dice porque Dios me dio la vida para vivir Es un sonido para sonreír Organización Pelusa Manía Siempre te vamos a seguir El chamaco Tauro Venga para El sonido Pelusa El sonido Pelusa Que no chupa No baila No trabaja ¿Qué hace? Venga pa' allá y ven Venga pa' allá y ven El pigri Que insito Toda la chica 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 Daniela Elizabeth La quinta La quinta Por favor Venga para Venga para Venga para el kilo Venga para el kilo Venga para el kilo Venga pa' los hijos Donde quiera que se encuentren los hijos Esa noche Chabelita El amigo Toda la presofanía El equipo De Maryland El sonido Urano Venga para el kilo Y rumba Esa es Cuba Suena la música Y se vengan los saludos Esta noche Las consentidas en México En la Unión Americana Venga para Amedia Publicidades Fantasma 91 Hoy con nosotros El sonido Canzanguero Mi compadre Lopi Rumba La famosísima Chaparra Todos los profesores Que han de New Jersey Dice siempre firme Con la frente Caminando por delante Toda misur 13 Rifando Venga para el doño El Alec Nadiel Chalaca Toda la churra Hoy con nosotros Puro Chalaca San Mateo Soco Hoy Esta es La combinación Perfecta Dice venga para Para Yose Allá hay Yonkers Esa gatita en Cui Monse Cortés Vasel Yuñez Para Luz Torres Allá en Brujes Viene la música Dice de lado Esquina 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 Con viviendas Chachalacas Ya todo La sesión Ya llegamos Chalacas Hoy con nosotros Desde la urbe de Hierro Es New York Juanito Lai La Chamba Manía Hola profesores y caballeros Ahí nomás Segués Ahí nomás Segués anoche